Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a responder algunas preguntas que me dejasteis hace años ya. Bueno, años no, pero meses seguro. Y la de hoy dice lo siguiente, es de Rengoku Nat, y dice ¿Has llegado alguna vez a algún punto donde sientes que dibujas horrible y nada te sale? Si es así, ¿cómo pudiste seguir adelante? Sí, yo he llegado. Yo he llegado todos los días, yo creo. Sí, todos los días, con mucha frecuencia. Es verdad, por desgracia, no es broma. Sí, sí, sí. Sí, no sé, ¿tú recuerdas alguna última vez que te sucediese esto? Sí, sí, sí. O sea, en general, todo el mundo tiene un punto en el que empiezas un dibujo que estás ahí empezando, pero no has empezado a meter manchas y estás un poco a medias, que lo ves como descolocado todo y dices Este no... Este no me sale. Es el famoso síndrome... De Boris Vallejo. Boris Vallejo. Eso nos lo hemos inventado nosotros, ese síndrome. Está en un vídeo de su canal. Y es muy real eso, ¿eh? Sí, sí, es real, porque Boris Vallejo es uno de los ilustradores míticos. Ahora ya se ha pasado mucho de moda, se ha quedado un poco anticuado al estilo, pero fue un tío que en los años 80, 90, lo petaba. Es un tío que dibuja cuerpos y pieles increíble. De hecho, tiene alguna ilustración suya en algún museo de arte moderno. O sea, es un crack el pavo. Y yo creo que ya estará jubilado, ya tiene sus años. No sé si está haciendo cosas o no. Pero ese tío, en sus memorias, en un libro que sacó de... Bueno, que era ilustración, también contando un poco, lo decía. Decía, yo todos los dibujos que empiezo, creo que no me van a salir. Llega un momento en el que digo, este lo dejo porque no me sale. Y me pasa con todos los dibujos. Y es un tío, yo que sé, que llevaba 40 años siendo el mejor ilustrador del mundo. Y aún así le pasaba. Decía, este no me sale. Y superaba ese punto y decía, ah, pues sí, mira. Pues sí, parece que me va a salir. Pero si le pasaba a ese tío, pues no te va a pasar a ti. Pues claro, no os pasa. A todo el mundo. Y sí, eso así como en momento concreto de hacer una ilustración, en el proceso de la ilustración. Pero así como a grandes rasgos en el camino del ilustrador, hay un punto en el que esto empieza a suceder de forma brutal. Y es una muy buena señal que te pasa esto. Porque significa que estás aprendiendo mucho. Exactamente. Y es el momento en el que empiezas a ser consciente de que existen errores en tu dibujo. Empiezas a ser capaz de ver más allá de lo que es un dibujo random, como lo vería cualquier persona humana. Empiezas a tener conocimientos y por eso lo ves mal. Porque sabes más y eres capaz de percibir esos errores. Entonces, es muy buena señal. Es un punto interesante porque todo el mundo empieza a decir, es que voy para atrás, es que nadie dibujo peor y me frustra. No es que dibujo es peor, es que estás empezando a autocorregirte. Que es justo lo que necesitas para empezar a avanzar de verdad. Claro, cuando viene un profesor y te dice, esto está mal, pues guay. Tú no lo has visto, él sí, y te lo explica y dice, pues estupendo todo. Pues vale. Ya está. Pero cuando empiezas tú a ver esos errores es cuando los puedes corregir y cuando te anticipas. Pero claro, es súper frustrante porque tú dices, llevo dos años en una academia, o un año, o seis meses, o lo que sea, y es que veo que cada vez dibujo peor. No, cada vez dibujas mejor y eres consciente de lo que dibujas. Sí, sí. Entonces, es un punto súper interesante. Y sobre todo la gente cuando se lo explicas, es como que dicen, me has quitado un peso encima porque yo tenía la sensación de que no, no. Sí, sí. Y una clave para esto es coger dibujos antiguos de, yo qué sé, un mes antes, dos meses antes y dejarlos ahí guardaditos. Y en ese momento, incluso con lo que estás haciendo puedes compararlo con los anteriores. Pero yo esperaría un poco más. Seguiría, a pesar de esa frustración, teniendo en cuenta lo que te estamos diciendo, seguiría practicando y después de otros dos, tres, cuatro meses, empezarías a ver cómo te empiezas a sentir un poco mejor y empezarías a comparar tus dibujos de ese momento con los anteriores y verías que el avance ahora ha sido mucho mayor porque, claro, si ves errores, puedes corregirlos. Claro. Y puedes aprender para el siguiente dibujo, además, no cometer esos errores. Entonces, eso es mejora radical y en muy poco tiempo seguro que se notaría mejor ya y es algo por lo que hemos pasado todos. Sí, sí, es inevitable. Y que incluso en épocas ya cuando ya te dedicas a ello profesionalmente o llevas a ello tropecientos mil años, también te pasa. Porque hay momentos en los que de repente no te sale algo por lo que sea y es como, joder, si es que quiero hacer esto pero no sé cómo hacerlo y te pegas, te peleas y tal. Pero eso es buena señal porque lo estás viendo. Entonces, simplemente te falta dar tres, cuatro pasitos más hasta dar con la forma de llegar a eso y tirar para adelante. Pero es muy buena señal porque eso es que tienes criterio y ojo para ver lo que es bueno y malo. Es parecido a cuando un actor de teatro sale a escena y ha salido durante 50 años y siguen poniéndose nerviosos. Y dicen, es que es buena señal porque el día que no te pones nervioso es que ya como que no te importa y no tienes nada que aportar. Pero es lo normal, antes de salir te pones nervioso y es una sensación a la que te acostumbras. Entonces, con el dibujo pasa lo mismo. Siempre hay un punto en un dibujo que dices, uff, pero claro, es cuando el dibujo está empezando a plantearte un reto. Cuando ya tienes seguridad y sabes que lo vas a resolver, bueno, pues como que ignoras esa sensación porque, vale, pues no sé, es como cuando te ponen una inyección, pues sabes que te va a doler unos segundos y ya está. Pero, claro, si empiezas a pensar, ay, qué dolor, se me va a quedar para siempre. No, eso no. A mí me pasó, ¿sabes cuál, tío? Con el curso de retrato. Cuando estabas haciendo tu retrato hubo un punto ahí que dije, porque llevo dos meses y tengo 80.000 gigas de vídeo, pero si no empezaba de nuevo. Pero luego salió muy guay. Sí, sí, sí. Es que es duro. Es muy duro. Pero bueno, hay que sobreponerse y la sensación es buena. Cuando empecéis a asociar a esa sensación con algo bueno, vais por buen camino. Va bien. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Sí. Esperamos que os haya gustado este vídeo, a seguir dibujando si estáis en ese punto y si no, también. Y nada, pasad por la descripción que va a estar el canal de Alganza, que tenemos ahí un montón de vídeos bien frescos, bien chulos. Dadle a like al vídeo, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Un poco guay, ¿no? Genial.